Bueno, aquí tenemos con nosotros a uno de los 11 precandidatos a la Presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana. En esta ocasión nos acompaña Andrés Navarro, quien es bastante conocido ya en el país porque fue Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro de Educación, entre otros cargos públicos, que ha ocupado Andrés. Andrés, ¿cómo anda la campaña? Bueno, primero agradecerle a ustedes, a Adalberto, a Juan Bolívar, que me permitan una vez más estar con ustedes aquí acompañándole en este programa y llegar a todo el país. La campaña está entrando al interior de nuestro partido, del Partido de la Liberación Dominicana, en lo que podríamos llamar en su fase de recta final, porque las primarias están programadas para el 6 de octubre, domingo. Serán unas primarias abiertas, esto es una novedad en el espectro político de nuestro país. Implica un gran reto también para nuestra organización con citar el apoyo, la concurrencia de la ciudadanía que no milita en nuestra organización. Así es que es un proceso bien competitivo. ¿Y cómo van a los numeritos? Bueno, pues nosotros, hoy en día, ustedes saben que todas las encuestas que se hacen, se publican, son más bien, más que instrumentos de investigación científica, son instrumentos de marketing político para posicionar figuras. Así es que yo me he centrado más en las encuestas y sondeos que tienen que ver con variables cualitativas, es decir, que vayan midiendo cómo está la temperatura de la opinión pública, del electorado y también cuál es la expectativa, para ir confirmando que lo que represento como político hoy en día y como oferta electoral es lo que más está sintonizando con la expectativa de la gente. Por eso me he dedicado a recorrer el país completo como un método de aproximación y también de entendimiento de lo que está pasando, no solamente a nivel nacional, sino en cada comunidad, cada municipio de nuestro país. Bueno, Andrés, las encuestas que van a definir quién es el precandidato del sector que llaman danilista, donde te escriben a ti, ¿cuándo que son esas encuestas realmente? Hemos acordado, Juan Bolívar, establecer tres encuestas para definir cuál de los cercanos al presidente Danilo Medina tiene mejor valoración, mejor posicionamiento en el electorado nacional. Tenemos previsto que en los primeros días del mes de septiembre sea el trabajo de campo. ¿Campo? ¿La primera semana? Sí, exactamente la primera semana. ¿La primera semana? ¿Ya es la próxima semana? Es la próxima semana ya. Ya el tiempo está contado. ¿Es otra? ¿Las tres encuestas van al mismo tiempo o una detrás de otra? No, no, no. Serán las tres simultáneas los mismos días para que corten un mismo escenario nacional. Y ver si las tres, en qué coinciden. Exactamente. ¿Y cuáles son las empresas que ya seleccionaron? Nosotros hemos, ahora hemos contactado, se han contactado seis empresas de las cuales se van a seleccionar tres para que sean las que estén haciendo el trabajo, de forma que sean de consenso de las ocho personas que estamos compitiendo, somos siete compañeros y una compañera que estamos... ¿Ya se incorporaron los ocho? Sí, ya se incorporaron. ¿Ya hay un acuerdo entre los ocho? Sí, exactamente. ¿Y el que saque más? El que esté mejor valorado, exactamente. Pero van a apoyar los otros siete. Exactamente. Es decir, se incorporó Marisa, se incorporó Gonzalo. Gonzalo, exactamente. Y si hay dos o tres que tienen poca diferencia, ¿que harán otra encuesta o van a aceptar que el otro me lleva dos puntos o un punto o tres puntos y ya? Sí, en la última reunión que tuvimos se ventiló una posibilidad de esa naturaleza que se genere un empate técnico. Entonces vayan a una definitoria. Una sola, entonces. Entre esos dos, sí, esa es una de las probabilidades, aunque con el hecho de que estén aplicándose tres, se reduce la posibilidad de un escenario como ese, pero hay que estar preparado, porque en la valoración de la gente y a través del muestreo que siempre tiene un margen técnico de error, hay que estar previsto para un empate técnico. Y sobre todo porque encuestas que se han publicado, todas son interesadas, porque ya no hay ninguna que se han publicado. Sí, por eso es... Situan un empate técnico entre algunos de los candidatos. Sí, por eso, en este caso, estas tres encuestas no van a ser para fines de publicación, es para si fines de tomar una decisión de carácter político. No es el objetivo, no es la finalidad, sino es la toma de decisión sobre la base de evidencia. Porque cogieron a Andrés Navarro y dejaron a los otros siete. Sí, claro, pero por eso... Así que tiene que ser fundamental en las encuestas. Eso sería ya a posteriori, o sea, una vez ya decidido quién, entonces tener las evidencias públicas de por qué. Pero la finalidad de estas encuestas no es marketing político, no es posicionamiento de una figura, sino elevar, tomar las evidencias de la población dominicana para determinar quién. Ustedes están apostando a llevar a un candidato que enfrentaría a Leónel Fernández al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, así es. Si eso se produce y gana Leónel Fernández, ¿qué pasaría con ustedes? O sea, en el escenario de que el 6 de octubre el candidato sea el Leónel Fernández, ya tiene el PLD su candidato oficial. ¿Y lo apoyaría? Claro, porque es que el PLD no se va a desarticular. La importancia de los partidos políticos es que independientemente de las diferencias que puedan haber internas, en función a visión país, en función a práctica, no lleven a la desarticulación porque estaríamos atomizando constantemente. Pero la pregunta viene al caso. Porque mucha gente entiende que la confrontación con el presidente Medina va a determinar que el presidente no acepte esa candidatura. Eso es lo que alega. No, no, pero recuerden que el presidente tiene antecedentes en los que pudo muy bien. Pero si tú estás en el diferente. No, pero al contrario, en una situación todavía mucho más difícil, donde a él había voces internas y externas que le decían que se fuera del partido a formar un proyecto externo, no lo hizo. Porque tiene sentido de cuerpo, tiene sentido de equipo y precisamente eso es lo que hay que auspiciar ahora. Nosotros estamos convencidos de que una candidatura nueva, de una nueva oferta electoral hacia el país, es lo que va a representar el seguro éxito del PLD y la unificación 100% de nuestra organización. Pero si no fuese así, tenemos que mantener a nuestro partido en vigencia. Articia te atribuye haber dicho en el fin de semana, en algún periódico, que con Leonel Fernández de candidato es más difícil la reunificación. Claro, es más difícil y eso es conocido por todo el mundo. O sea, hoy más que nunca, el país está esperando un cambio en nuestra organización. Hay que recordar que tenemos ya, vamos, para casi 20 años de gestión gubernamental. Y Leonel Fernández ha sido una figura protagónica de estas gestiones gubernamentales. Entendemos que ya él agotó el ciclo político que puede generar expectativa a la población suficiente para garantizar el triunfo del PLD. Pero Danilo Medina también lo había agotado y quería seguir en el cargo. Es como una... No, pero ahí entraríamos en un ámbito de lo que pudo ser y no fue. O sea, a Danilo Medina desde ahora en adelante lo que hay que reconocerle... No, pero lo que quiero significar es que si el país no se lo prohíbe, si el país no lo frena, parece que es una tendencia entre el PLD que los presidentes quieren quedar. La fábrica de presidentes es cuando mueran los que son líderes ahora. Adalberto, quien auspició las primarias abiertas, que son el mejor escenario para el surgimiento del relevo en el PLD, fue Danilo Medina. Entonces hay que reconocerle que el único de los liderazgos vigentes del PLD, de los grandes liderazgos, que ha abierto las puertas a la democracia interna, a la apuesta a un relevo, ha sido Danilo Medina. Y eso no podemos quitárselo, porque la política se nutre de hechos concretos. Y los hechos concretos es que él no aspiró a un tercer mandato, que él auspició las primarias abiertas, que animó a gente cercana a él políticamente a que construyeran un proyecto desde hace meses atrás, un proyecto electoral. Esos son los hechos concretos y a eso es que nosotros tenemos que apostar. Por eso es la importancia de que en las primarias del PLD, que serán abiertas, la ciudadanía también tome decisión. Hemos abierto como partido las puertas a la sociedad civil, a la ciudadanía en su conjunto, que no milita en partidos políticos, a que también con nosotros tomen la decisión más trascendental que puede tener un partido, que no le implica a él nada más. Porque les digo, el candidato del PLD es el que está llamado a conducir los destinos los próximos cuatro años del país. Y precisamente lo que estamos pidiendo a la ciudadanía es que, sabiendo que no es una costumbre ir a votar a unas primarias de un partido, en esta ocasión se levanten de sus camas, vayan a los centros de votación y tomen, sean parte de la toma de decisión de nuestra organización. Bueno, pero ahí parece ser que André Navarro no está entre los que tiene más publicidad y más, que gasta, tiene un presupuesto más limitado. ¿Cómo piensa ganarle a esos campeones que están gastando un dineral ahí? Juan Bolívar, las mismas experiencias que hemos tenido en el país han demostrado que, aunque los recursos disponibles es una variable importante, no es la variable determinante para ganar unas elecciones. Lo hemos visto ya en procesos anteriores, donde candidatos que tenían la mayor exhibición de recursos no fueron los que ganaron las candidaturas. ¿Cuándo fue eso? Oh, pero en procesos, hemos tenido procesos anteriores. ¿No es aquí o en Brasil? ¿Eh? No, no, no. ¿Aquí, aquí, cuándo? También aquí, aquí. No quisiera señalar, ustedes saben más que yo quiénes. No. Y no quisiera aludir a personas que han ganado de finito. Lo que estamos acostumbrados a ver aquí es que un candidato, aunque sea un rifero, se mete a un partido y a los tres días desplaza a los líderes naturales de ese partido, si tiene dinero. A nivel local. A nivel local y a niveles en general. Eso no es así. No es así. Miren qué es lo que le voy a decir. Y lo que pasó, por ejemplo, en las elecciones pasadas, Andrés, lo que pasó en las elecciones pasadas, la Unión Medina no hay duda que tenía popularidad. Sí. Pero el PLD invirtió alrededor del 79% de todo el dinero. Pero esa no fue la variable determinante para que de aquí lo sacaran un 62%. Eso influye muchísimo. No, lo que influyó mucho para que sacaran un 62%. Pero si no fuera determinante, ¿para qué gastaban el 80%? No, no, pero lo que determinó que sacaron un 62%, que lo decían todas las encuestas en todo momento, había sido la hoja de servicio del gobierno de esos cuatro años. Y no estaba lleno todo desde un año antes, porque un año antes la publicidad del gobierno se duplicó ya desde el año anterior. Bueno, pero precisamente por esa razón. Mira, si la publicidad no juzgara, no desempeñara un papel tan destacado, olvídate que las empresas privadas no metieran un centavo en publicidad. Sí, no, no. Lo hacen porque eso no persuade a la población. Sí, pero una cosa es... Eso influye en la población. Bueno, pero él dice que en su caso no necesita eso. No, pero además, sin negar la importancia de los recursos y de la publicidad, ustedes tienen que estar con testes de que ya hay otras variables determinadas. Hay otras. No hay que triunfar. Por supuesto que hay otras variables que triunfar. Entonces, por eso es que yo en vez de estar concentrando 15 mil personas, 10 mil personas en un estadio donde nadie escucha al candidato, ni le interesa al candidato, y el candidato no le interesa a nadie del que está ahí. Yo lo he hecho distinto. Yo he realizado más de 400 actividades en todo el territorio nacional de pequeña, mediana escala que me han permitido compartir con más de 15 mil personas en todos los municipios. Pero discutiendo y debatiendo, no es pasar la mano por una calle, simple y llanamente. Y eso es una buena campaña, pero no le tiene miedo al clientelismo, que parece que es muy arraigado en la sociedad dominicana y la gente anda... Yo vi en la campaña pasada, por ejemplo, Senan... Senen Cava, Senen Cava. Senen Cava. Senen Cava, médico. Contaba el médico que salió a esa campaña allá en la circuncrición 3 del Distrito Nacional. Cristo Rey, sí, sí. Se le decían, doctor, doctor, ¿y dónde está lo mío? ¿Dónde está lo mío? Pero Senen Cava, ¿qué iba a dar a repartir? Un hombre de su ilustre, prosapia de honorabilidad, ¿qué es lo que va a repartir? ¿Y André Navarro? ¿Y no salió? ¿No salió, diputado? No, 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 es que eso no es así, no es así, no, no, no. Si usted no tiene arraigo, muchísimas gracias. Permiso. Sí, 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 cómo no. Pero hay otro ejemplo que yo viví de un amigo... Espérate que él está diciendo eso. Si usted no tiene arraigo en la población, porque tiene ya una trayectoria trabajando con la gente, y si aparece a buscar una candidatura, tenga la seguridad que lo que le van a pedir es eso. Esa es la gran diferencia entre desarrollar una trayectoria de vida política diaria vinculada a las comunidades, que usted aparecerse a querer ser candidato y triunfar, porque eso sí cuesta. Ahí entonces entra el factor del clientelismo para usted movilizar gente. Por eso es que hoy más que nunca la población debe darse cuenta que debe aspirar a los políticos auténticos, aquellas personas que están dedicadas al servicio público o que tienen vocación del servicio público si llegan al Estado. Porque, miren, les digo, la única apuesta a la superación del clientelismo, de la determinación de los recursos como factor fundamental de la campaña electoral, es que nosotros tengamos una generación de políticos que seamos orgánicos, que no estemos buscando a la gente nada más cada cuatro años para las elecciones, sino que tengamos esa vocación de servicio. Si estamos en la oposición de una labor política permanente con las comunidades, y si estamos en el gobierno de un servicio público realmente honesto, y esa es la trayectoria que he ido desarrollando, no solamente yo, porque en todos los partidos hay personas que están ejerciendo la política como una acción decorosa de servicio a las comunidades. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a superar estos flagelos que usted menciona. Bueno, entonces puede ocurrir que hay también en el resultado que hayan cuatro o cinco candidatos que saquen diez, quince, veinte por ciento, y otros saquen tres, cuatro, cinco, y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Alguien lo van a proclamar porque sacó veinte por ciento del total de la simpatía? ¿Puede darse eso? Pero, dice en el proceso nuestro, de los ocho. No, no, en el proceso nuestro, con los tres sondeos que se van a hacer, se va a determinar cuál, en términos estadísticos, tiene mayor favorabilidad de la población. Aunque nada más sea un quince por ciento que se distribuya. Bueno, claro, porque lo que estamos pretendiendo es unificar a un equipo, recuerden que esto no son unas elecciones, este proceso es aplicar un instrumento científico para el descarte y la definición de una figura que unifique ya en torno a esa figura, entonces vamos a concentrar todos los esfuerzos. Lo único que ustedes han hecho, distinto a lo que hace el Partido Demócrata en los Estados Unidos, que va descartando a tiempo. O sea, se hacen y dicen, mire, usted no tiene poca, se va. Aquí es todo contra todo. Sí, claro, pero recuerden que este es un proceso democrático del PLD novedoso en el que estamos afinando. Ya para otras contiendas tendremos mayor certidumbre en cómo hacerlo. El acuerdo de ustedes está claro. Sí. El que saque más votos, ese será proclamado candidato del grupo. Que va a unificar. Que va a unificar para enfrentarse a Leónel Fernández. Ahora, ese acuerdo tiene otros elementos importantes. Por ejemplo, candidaturas locales, futuro gobierno. No, 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 solamente este pacto es hacia la candidatura presidencial. Solamente. Sí, así es, así es. Porque en definitiva, a nivel ya local, esas candidaturas, esos compañeros, pues en cada comunidad hay una realidad totalmente distinta. Y hay que recordar que nosotros tenemos dos grandes liderazgos en el PLD. Hay uno que no permitió el relevo, hay uno que se mantuvo, que pretende continuar, que es el de Fernández, y hay otro que sí permitió el relevo, que es el de Danilo Medina, y por esa estrategia de unificación del equipo. Pero quiere volver, quiere que lo rehabiliten para volver el presidente Medina, ¿no? ¿O no? No, nosotros queremos que sea el habitado para el futuro. Sí, ¿sabe por qué? Pero eso no es contradictorio con lo que acaba de decir, que Leónel se ha mantenido. No, 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 porque el presidente Danilo Medina ha auspiciado el relevo y ha auspiciado las primarias abiertas. Y no ha aspirado para un periodo consecutivo, lo que abre las puertas al surgimiento de nuevos liderazgos. Eso no entra en contradicción. La primaria abierta tiene su riesgo también. Sí, pero eso no entra en contradicción. En que él, a él se le habilite para el futuro, para que también se mantenga como una opción. No hay contradicción, porque también los liderazgos, les digo. Bueno, pero sí, es una contradicción con el hecho de que dicen que Leónel ya no ha permitido un nuevo liderazgo. Entonces, ustedes quieren que Danilo se convierta en otro que no permita. No, 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 es que ya él dio el paso de permitirlo. Eso no quiere decir que... Que ustedes se lo van a restaurar. Que le van a restaurar la posibilidad de que él pueda posteriormente, si se dan las condiciones, hacerlo. Andrés Navarro, ¿por qué razones el electorado, tanto dentro del partido de la elección dominicana como de fuera, porque son unas primarias abiertas, deberían votar por Andrés Navarro y no por otro de los 11 aspirantes a esa candidatura presidencial? Por la siguiente razón, Adalberto. La República Dominicana hoy, ustedes lo saben muy bien, se caracteriza por un clima de desconfianza de parte de la sociedad hacia la política, los partidos políticos incluso hacia el sistema de partidos políticos. Y hoy más que nunca se está esperando, especialmente del PLD, que es el partido que tiene más años de gobierno consecutivo, una transformación sustancial, de cara no solamente a la organización política, sino de cara a las candidaturas hacia el país. Y precisamente Andrés Navarro, quien les habla, es el que representa esa transformación. Soy una persona que ha desarrollado una trayectoria de militante de causas sociales en la sociedad civil por muchos años, y posteriormente, por convencimiento, entré a ejercer la política y he estado dando desde la política un tiempo enorme al servicio público, con criterios que aprendí en la sociedad civil. La razón fundamental es porque estarían votando por un militante de causas sociales que está ejerciendo la política a tiempo completo, que hoy más que nunca es lo que necesita el país. El país necesita a un presidente que asuma la agenda de causas sociales de la población para que la constituya en las principales políticas públicas desde el Estado. Una respuesta de esa naturaleza es lo que va a generar confianza, lo que incluso puede ser una apuesta al fortalecimiento del sistema de partidos y por vía de consecuencia a nuestro esquema de democracia. Yo estoy auspiciando la democracia participativa como una manera de agregar valor a la actual democracia, porque lo más preocupante en nuestro país es que cuando se hacen los sondeos, especialmente en la juventud, sobre la opinión que tiene la democracia, gran parte de la juventud preferiría menos democracia si le garantizan seguridad y orden, y eso es un alto riesgo porque la democracia, los problemas de la democracia, como bien se ha planteado, se resuelven con más democracia y no con más centralismo. Bueno, Andrés Navarro... Precisamente eso es lo que yo represento. Usted tiene por delante una... ¿Quién es el competidor a vencer para usted? ¿Leonel Fernández? No, ahora, ahora, de los ocho. Ah, ¿de los compañeros? Sí. No, los siete compañeros restantes. No, pero uno... Para mí todos me merecen el mismo respeto, la misma valoración. Todos, pero todos tienen las mismas posibilidades. Bueno, sí, tenemos todas las mismas posibilidades y aquí es... Andrés, la otra pregunta es, la primaria abierta tiene un riesgo. Andrés Navarro que resulte candidato y ahí van a haber tres o cuatro en el PLD porque quedarán de toda manera ocho, nueve, quedan dos más, ¿verdad? Sí, así es. Y después, el problema de la abierta es que se puede incentivar al tigraje que está tomando cerveza en la esquina a votar porque es primaria abierta. Entonces, eso es con dinero que se logra. Sí, así es. ¿Cuánto dinero va a recibir Andrés Navarro para esa vaina? Vamos, nosotros vamos a evaluar porque recuerden que inmediatamente me constituya en el candidato que va a liderar a toda la campaña en torno al equipo del presidente Danilo Medina va a concitar el apoyo de muchos sectores de la sociedad. Ya, y ahí es que van a aparecer los cuartos. Claro, no digamos los cuartos, digamos los recursos. No, los cuartos, los cuartos. Para la movilización. Porque Lionel es un hombre que no le falta dinero. Recuerden que hay una gran diferencia. Un candidato con mucho dinero. Sí, pero hay una gran diferencia. Un precandidato. Sí, hay una gran diferencia entre lo que es la popularidad de un candidato y la capacidad que tenga de que esa popularidad se movilice ese día a la votación. Y se vaya a traducir en los votos. Y se traduzca en los votos. Bueno, pues hay que desearle muchísimo éxito, suerte a este joven político dominicano, Andrés Navarro, que viene, como él ha dicho, de la sociedad civil originalmente. Fue de los fundadores ya de Ciudad Alternativa. Ciudad Alternativa a finales de los 80. Que precisamente este año cumplió 30 años. Sí, a final de los 80. Bueno, nosotros lo recibimos entonces en Uno Más Uno y sigue abierta la puerta. Te deseamos éxito, Andrés. Muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Un placer. Gracias por venir.